de los vecinos se quejaron, denuncian casos de alergias e infecciones estomacales. No sirve pues esa agua, hay que hacerlo hervir harto para darles a las guaguas su desayuno. Amarillo es turbia y el de la sistema está clarita. Alerta sanitaria por la falta de agua, el colegio médico está preocupado, recomienda que los niños solo asistan a dar exámenes. Mujer policía habría sido abusada, los acusados son dos efectivos policiales, la víctima está en terapia intensiva. Había consumido bebidas alcohólicas con dos oficiales, uno de ellos se encuentra prendido. Abuso deshonesto, una niña de cinco años habría sido víctima del portero de un colegio, los padres piden justicia. Hallan a una pareja muerta, la data de la muerte es de 30 días, las causas son investigadas. Dos, uno de sexo masculino y otro de femenino, se trataría, la femenina se trataría de una cholita. Atracadores detenidos, tras su aprehensión portaban armas de fuego, son sujetos vinculados a varios robos en La Paz y el Alto. Controla las casetas de los amautas, verificaron que al interior tenían bebidas alcohólicas para vender. Como primera instancia, el decomiso y la citación para que los propietarios sean personales de la intendencia y se les explique la prohibición. Una semana desaparecida, no hay rastros del adolescente Andrea, sus padres temen lo peor. Dos bajas en el Tigre, Chimacero y Escobar no jugarán frente a Mr. Mann. El domingo retorna a la liga. Creo que el equipo cuenta con grandes jugadores, que seguramente van a entrar y van a dejar todo por el equipo. Resumen de noticias.